Bueno, y a propósito del proyecto de ley que busca regular el mercado de las criptomonedas en Colombia y que en las próximas semanas inicia debate en el Congreso de la República, hablamos con dos operadores de este mercado, quienes ven como positiva la propuesta. Francesca Beltrán es autora del libro El increíble secreto de las criptomonedas y el blockchain. Hoy celebra que haya un proyecto de ley que busque regular este mercado. Las criptomonedas ya es algo que está más que en el futuro, acá en el presente, y es importante que exista cierta regulación para hacerlo de una manera más verídica y precisamente cubrir todos los acontecimientos que están pasando negativos con las criptomonedas. La autora del libro advierte que hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar una criptomoneda. Siempre que exista un medio de intercambio habrán personas que se aprovechan de esta información para hacer esquemas piramidales, fraudes, entonces ahí la importancia para empezar a regularlas y tomar las medidas pertinentes. Giovanni Vargas lleva varios años investigando el mundo de las criptomonedas y también ve muy positivo el proyecto que regularía este mercado. Lo que quiere buscar el proyecto de ley en cierta forma es darle seguridad a la ciudadanía que pueda ir e intercambiarlo en una casa de cambio avalada por la ley, avalada por el gobierno. En Bogotá hay cerca de 12 cajeros en los cuales se puede cambiar bitcoin por pesos colombianos de acuerdo con la empresaria Francesca Beltrán. El Banco de la República ha insistido en varias oportunidades que la única moneda reconocida que permite legalizar una compra o una venta en el país es el peso colombiano.